En horas de la mañana, en el horario de apertura del negocio, una pareja sustrajo dos unidades de electrodomésticos. La rápida reacción de nuestro personal, se verificaron las cámaras, previo, obviamente, notar el faltante, ¿cierto? En las cámaras se observa a estas dos personas, cómo actuaron, en qué momento, en qué horario, y se dio aviso a la policía y a la brigada, los cuales se acudieron rápidamente, y, según los comentarios, ya fueron detenidos en el ejido central, digamos, en la plaza. ¿Es la primera vez que sufren robo en este tipo de modalidad? Lamentablemente, no es la primera vez. Ya hace un par de años que nos ha sucedido un par de casos. Eso hizo que de a poco vamos extremando las medidas de seguridad. A veces alcanza, a veces no. En este caso, resultó muy positivo, con las cámaras, con, ya te digo, la rápida acción de la gente de la seccional segunda, de la brigada de investigaciones, en este caso sirvió. Lamentablemente, en otros casos, no alcanzó, la gente no pudo ser aprendida. No tanto por el valor económico, sino por lo simbólico, ¿no? Realmente, el valor económico de lo sustraído no es importante. Realmente, estamos hablando de un costo de 200, 300 pesos, pero lo simbólico que te entren a robar a tu casa, a tu cooperativa, realmente produce un enojo más allá del valor de lo perdido, ¿cierto?